Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la cuarta sesión de los conversatorios de la campaña Construyendo un Mundo Mejor, dirigida por la Asociación de Scout de Nicaragua, y que gracias a muchas personas esta campaña es una realidad. Como siempre, mi nombre es Fabián Hernández y soy una de las coordinadoras de esta campaña. Quiero darles la bienvenida a los invitados de esta noche. Tenemos a Elvis López y a Lidia Morales, a quienes les voy a pedir que se presenten para que nos conozcamos un poco mejor. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Lidia Morales. Yo soy del grupo 10 Montañac y soy Scout hace un año. Buenas noches. Mi nombre es Elvis López Martínez. Soy del grupo Scout 12 de Trinidad, de Telim, y soy Scout desde el 2019. Bienvenidos, chicos. Es un placer tenerlos por acá y, como siempre, agradecerles por regalarnos un poquito de su tiempo para echarse una platicadita con nosotros. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes quiero presentarle a los invitados especiales de esta noche. Hoy vamos a tener una sesión completamente diferente porque nos acompañan dos personas que son especiales para mí y que nos van a estar compartiendo diferentes puntos de vista para abordar el tema. Una de nuestras invitadas especiales es doña Patricia López, quien se encarga de la dirección del programa de jóvenes aquí en Nicaragua y tenemos una visita internacional que nos visita desde las vecinas tierras de El Salvador. Así que les presento a mi queridísimo amigo Ricardo Ortega, a quienes de igual manera les voy a pedir que se presenten para que los conozcamos un poquito más. Buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Patricia López, directora nacional del programa de jóvenes. Soy scout desde hace siete años y dentro de la dirección del programa este sería ya mi segundo periodo y pues aquí estoy dispuesta y pues siempre aquí, siempre lista para servir. Hola a todos, me escuchan? Soy Ricardo Ortega, siempre listo para servir. Soy miembro de la organización scout de El Salvador y soy scout de hace aproximadamente casi siete años. Entre una semana cumplo los siete años. Soy miembro comisión Mundo Mejor de mi país y actualmente soy el primer coordinador de la iniciativa Earth Trial a nivel de El Salvador. Así que cualquier cosa en la que podamos servirle para contar un poco de experiencias y la dinámica cómo hacemos cosas acá en El Salvador, no duden en preguntar. Excelente. Muy bien. Gracias, doña Patricia y Ricardo por estar con nosotras en esta noche. Son nuestros invitados especiales y como lo mencionaba Ricardo, pues si ustedes tienen preguntas para él, hay algún chismecito que nos querrás contar. Bienvenido. Ya que todos nos hemos presentado, estamos listos para empezar esta sesión. El tema de esta noche es programa de jóvenes y cultura de paz. Y antes de comenzar a interrogar a doña Patricia, quiero contarles que el movimiento scout en Nicaragua nació en el año 1917. O sea que Nicaragua tiene 114 años de estar construyendo un mundo mejor por medio de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos voluntarios que han pertenecido a este movimiento durante todo este tiempo. Y actualmente los scouts de Nicaragua se componen de cuatro secciones donde los chicos pueden formar parte y, como todas las conocemos, la primera es manada, son los niños de 7 a 11 años, los scouts que son niños de 11 a 15, caminantes de 15 a 18 y que los rovers son de 18 a 21 años de edad. De 21 años para arriba tenemos adultos voluntarios quienes se encargan de brindar programas a las secciones que mencioné anteriormente. Pero vamos a entrar un poquito en materia y quiero saber, o no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué hay detrás de todas las actividades que se realizan dentro de los scouts? ¿Hay algún mecanismo o habrá a alguien que se encarga de elaborar todos estos programas? Si ustedes alguna vez se lo han preguntado y no saben la respuesta, la respuesta es sí. Por esa razón hemos invitado a doña Patty para que ella nos cuente un poquito ¿cuál es su rol dentro de la dirección del programa de jóvenes? Sí, buenas noches. De hecho, la dirección del programa de jóvenes tiene la tarea o la función de diseñar y elaborar documentos de programa que faciliten la aplicación de ésta a los educadores voluntarios dentro de las unidades de los grupos scouts. Y pues en eso estamos en este momento. Comentarte, Fabi, de que a diferencia de otras direcciones, en ésta tenemos la participación de jóvenes. Entonces sí ha sido muy importante porque esta retroalimentación y este diálogo intergeneracional entre jóvenes y adultos ha servido para que nosotros podamos llegar a tener un diseño y una elaboración de documentos que sea real al interés y la necesidad del joven. Lo único que pues no es a lo inmediato. Todo quisiéramos que fuese así rapidito, pero sí lleva su proceso y en esa parte es la que estamos nosotros en este momento casual. Acá Ricardo, nosotros también tenemos un coordinador de Marco Mundo Mejor y con él estamos trabajando esta parte de ubicarnos en Mensajeros de Paz para a través de poder nosotros trabajar sesiones enfocadas a cultura de paz. Así es, ahí está la pañaleta. Entonces sí y una novedad también que se tiene es que dentro de cada comisión tenemos un joven que aporta dentro de lo que nosotros estamos trabajando en los eventos nacionales, así como en la implementación de cada uno de los programas o documentos educativos que estamos trabajando. Pues ahí un poquitito y ahí seguiría esperando a ver lo que más les puedo comentar. Excelente, doña Patricia, muchas gracias. La idea de tener un poquito más de noción de lo que hace la dirección de programa es para que todos estemos enterados de que hay personas que están trabajando dentro de las actividades que se están promoviendo dentro de la Asociación de Scout de Nicaragua. Y la idea es de que ustedes también aporten su opinión. Tal vez doña Patricia pueda recibir algunas ideas nuevas de parte de ustedes o alguna atribución que ustedes quieran hacer, ahí pues doña Patricia va a estar recepcionándolas todas, que les va a ayudar a ella y a su equipo a tener un mejor programa y a desarrollar mejores actividades, no solamente para los chavalos, sino también para todos los miembros de la Asociación de Scout de Nicaragua. Y ya que doña Patricia tuvo su pequeña intervención, quiero escuchar a Lidia y a Elvis, así que quiero hacerle una pregunta a ustedes. Luis, ¿qué les atrajo el movimiento Scout? O sea, ¿cómo fue que entraron al movimiento? ¿Quién los trajo? ¿Cómo se enteraron que habían Scouts? ¿Qué fue lo que les atrajo el movimiento Scout? Bueno, primeramente yo siempre quise ser Scout desde chiquita, pero creo que como la mayoría de los niños no sabemos cómo ingresar al movimiento. Exacto. Entonces yo recuerdo que hace un año yo tenía un contacto en WhatsApp y me di cuenta de que él era Scouts, que como se hacía, yo pensaba que en los Scouts se pagaba hasta mensualidad, cosas así, cosas que uno piensa antes de entrar al movimiento. Y él me dijo, ah, pues tengo el contacto de alguien que vive por tu sector, de un grupo que está cerca de donde vos vivís. Y me pasó el contacto de Miguel, que él es mi dirigente de caminante en el grupo Díaz Montañac. Y así poco a poco fui llegando y me gustó. Y el pasado 20 de diciembre me dieron mi pañoleta de grupo. Y pues lo que más me gustó del movimiento, me atrajo mucho el hecho de que los Scouts son solidarios, siempre piensan en los demás, ayudan a los demás y siempre están listos para servir. Eso es lo que más me gustó. Ok, excelente. Felicidades por la entrega de tu pañoleta. Y bueno, ¿quién no conoce a Miguel en estos tiempos? Elvis, ¿qué nos puedes contar vos? Bueno, primeramente, yo igual, como dijo Lidia, de hace tiempo quería entrar al movimiento. De hecho, como en el 2015, yo los miraba que se iban a activar en las calles, actividades de servicio. Y yo decía, hombre, que tuani se dio, pero me da pena, porque eran bastantes y, o sea, me da pena, o sea, casi no hablaba con nadie. Hasta que llegó en el 2019, que dos amigos me invitaron, me dijeron, mirá, andá, es tuani, los campamentos, los vas a pasar curso, una experiencia inolvidable. Y yo dije, ok, pues me animé. Fui a la primera reunión, me gustó, ¿para qué? Ahí, de hecho, empecé a trabajar más en lo que es en equipo, aprendí lo que es campismo, y ese tipo de cosas. Y fueron cosas que me llegaron a enamorar del movimiento. También, como decía Lidia, a hacer actividades de servicio. Y ese tipo de cosas son como que atraen a la gente, porque en sí, el movimiento como que te despega de, 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 por así decirlo, de los vicios, porque es algo, por así decirlo, sano, ¿verdad? Onde, no sé, te te desprohibido, por ejemplo, fumar o dar broma, o sea, eso es algo que, pues, eh, como les explico, no está permitido. Entonces, como que algo bonito porque te puedes sentir en confianza, puedes tener libre de colección. Y ese tipo de cosas me gustan en el movimiento. Qué genial, es súper interesante. Hay dos cosas que quiero rescatar de lo que mencionaban ustedes. La primera es que Lidia mencionaba algo muy importante que tal vez, doña Patricia, nos podamos poner de acuerdo y ver cómo mejoramos esa parte. Que Lidia mencionaba que ella siempre quiso ser scout, pero no sabía cómo contactarse con nosotros. O no sabía cómo buscar información de cómo pertenecer a algún grupo scout. Y es cierto, eso siempre ha sido como un pequeño de sleep en nuestra información, porque no tenemos una información actualizada. Así que vamos a ponernos a trabajar en esa parte, porque sí es súper importante. Porque así como le pasó a Lidia, así le pasa a muchas personas. Hay mucha gente que quiere ser scout, pero no sabe dónde nos encontramos, no saben dónde buscar información. Y a veces ni nosotros mismos sabemos dar información. Así que Lidia tuvo la suerte de encontrar a alguien que le diera una información y ahora pues ya pertenece al movimiento scout. Y algo que mencionaba Elvis, de hecho, no sé si ustedes han visto las transmisiones de Facebook de nuestra página de la Asociación de Scout de Nicaragua, en donde yo siempre hago un resumen de las sesiones que se han estado haciendo en los conversatorios. Y hablábamos un poquito sobre el método scout. Y hablábamos de que el movimiento scout tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecernos a todos como miembros. Pero cuando alguien le pregunta a uno de los chavalos qué hacen en los scout, lo primero que te dicen es que vamos de campamento. Fijo, fijo. Siempre van a mencionar que vamos de campamento. Y sí es algo que atrapa bastante y atrae mucho la curiosidad de los chavalos. Pero no es todo lo que hacemos. Así que si ustedes pueden ampliar su conocimiento y empezando desde casa, ¿verdad? O sea, si los mismos miembros de la organización saben explicarle a los demás qué hacen los scout, además de ir a acampar, vamos a poder ganar muchísimas más personas y vamos a poder continuar con esta cadena de seguir construyendo un mundo mejor y de enseñarle a las personas que no solamente sabemos nudos, que no solamente sabemos armar una tienda de campaña, sino que también estamos trabajando en nuestros proyectos de vida y de que cada uno de nosotros tiene ese poder de ser un agente de cambio y de marcar la diferencia en cada uno de nuestros círculos sociales. Así que me gustaría que empezáramos desde casa a implementarlo entre nosotros mismos. Y siempre continuando con este tipo de preguntas, yo les acabo de preguntar qué les atrajo el movimiento scout. Pero en cierta manera, ustedes me contaron cómo fue que entraron al movimiento. Quiero hacerle otra pregunta y esta pregunta es cuando ustedes ya están dentro del movimiento scout, ¿cuáles eran sus expectativas? ¿Qué era lo que ustedes pensaban que iban a hacer dentro del movimiento scout? Ok. Yo cuando inicié en el movimiento scout, fui como madre de familia, me invitaron. Estuve ahí. Al grupo donde yo llegué no había aquelas, pero estaban niños que llegaban y querían pertenecer al grupo. Entonces el responsable del grupo me invitó, me capacitó, pasé casi como una escuelita ahí como de tres meses y me dijo, hagámoslo. Me enamoró, me gustó, me gustó sobre todo por esto. Ese te brinda espacios seguros. Yo tengo dos hijas que pertenecen al movimiento scout y cuando vi el movimiento, la aplicación del programa, las actividades y lo que enriquece en el joven, le dije aquí estoy hecha, aquí debo de entrar para que mis hijas se enamoren también y ellas puedan estar en un espacio seguro. Entonces ese fue mi enamoramiento al movimiento scout, que los jóvenes tienen espacios seguros donde pueden relacionarse y pueden crecer y también pueden tener un potencial pleno en la parte física, intelectual, emocional, social. O sea, ¿qué no decirte yo de lo hermoso que es nuestro movimiento scout? Entonces para mí, espacios seguros para mis hijas y es lo que yo cuando miro un padre o cuando miro a un amigo le digo, ahí están los scouts. Ahí están los scouts. Y ahora ¿quién aguanta, Jenny, permitiendo en todos los programas que puedes? Bueno, como había dicho antes, yo no sabía nada del movimiento. Lo poco que sabía era porque me guiaba por las películas estadounidenses, de que los niños exploradores vendían galletitas o cosas así. Entonces yo me lo imaginaba algo más estadounidense, más de campamento, pero cuando ingresé al grupo me di cuenta de que no solo es campamento, sino, ok, pero ¿qué vamos a ir a hacer al campamento? ¿Cuál es nuestro menú? ¿Cuál es nuestro puesto? Es decir, me di cuenta de que es una metodología. Necesitamos hacer un plan de trabajo, necesitamos trabajar en equipo. Y eso fue lo que me enamoró, que detrás uno dice, ok, los scouts van a campamentos, pero ¿qué hay detrás de ir a un campamento? ¿Cuál es la preparación? Me enamoró la forma tan metodológica que tienen los scouts para hacer las cosas y que todo salga bien. Excelente. Esa es la parte más importante y la que me encanta de escuchar los testimonios de los chavalos. Ricardo, ¿levantaste la mano? Sí, yo creo que ella me hizo recordarme de una anécdota, o sea, creo que quien nunca ha ido a campamento, la primera vez que va a campamento, solo cometí el error de, por ejemplo, se verá que hay una noche afuera y lleva una mochila como que tiene que sobrevivir un mes afuera, y si la mamá es muy sobreprotectora, le pone que comida para alimentar a unas 20 personas, ¿verdad? Entonces, creo que cuando uno va a ganar la experiencia, recuerdo que una vez tuvimos un campamento que era una caminata de 40 kilómetros repartida en tantos días, y yo cometí la brillante idea de llevar una mochila muy, muy pesada, ¿verdad? Entonces, y más que todo, era comida, y cambios de ropa y cosas así, ¿verdad? Entonces, ese campamento se repite cada año, diferentes rutas, pero cada año se hace. Entonces, el primer año, la gran mochilota, ¿verdad? Ya la segunda vez que fuimos, sí solo el sleeping llevábamos, porque ya sabíamos que dormíamos bajo techo, no nos íbamos a mojar, solo llevábamos el sleeping y una bolsa de plástico con la comida. Entonces, era como ver la manera de cómo uno se va adaptando, y eso viene con el cambio. O sea, no es lo mismo cuando nosotros pensamos que, en las ramas mayores ya de caminante, de 15 años, a cómo uno lo ve ya siendo, aquí en el sábado la mayoría son 18 años, ¿verdad? Cómo lo ve uno ya siendo 18 años, 19 años, cuando uno ya toma sus propias decisiones, y ya sabe qué es lo que necesita para salir a este tipo de actividades, ¿verdad? O sea, eso lo va ganando con el tiempo. Entonces, ella me hizo, recordando un flashback, de hace 7 años, cuando aquí decimos, valimos en forma de anécdota, decir, bueno, qué difícil la pasamos, ¿verdad? O sea, valimos. Entonces, es como que antes se valía bastante, y ahora es como que ya no. O sea, pues la práctica y la preparación te ha llevado a eso. Y es lo que mencionaba Lidia, es la parte metodológica. O sea, todo tiene un porqué de cómo se van haciendo las cosas. Entonces, así es. Pues es normal, es normal y es lo divertido de que tiene el movimiento. Pero de que lo que mencionabas, sí me recordó mucho a alguien que me preguntó cómo me fue en mi primer campamento como scout. Y él me decía, nunca vas a olvidar tu primer campamento. Porque siempre te va mal. Siempre llevas cosas de mal, y las cosas que llevas no te sirven para nada. O sea, llevas muchas cosas, pero las cosas no, como que no son muy funcionales cuando las llevas. Y siempre hay como muy buena anécdota de siempre tu primer campamento. Y, doña Patricia, ¿quería agregar algo más? Solo escuchar a Ricardo, pues me hizo también a mí recordar el mío. Yo no fui a una mochila, la mía fueron cuatro. Cuatro bolsos y una mochila. Porque yo llevaba hasta almohada, yo decía, o sea, repelente de todo, qué sé yo. Eso era una casa. Y ya con los años, ahora ya solo llevo un lápiz, una libretita y un bolsito. Entonces, yo creo que sí a todos nos ha pasado. Adultos, jóvenes, por las mamás, que somos muy protectoras. Y los adultos también la primera vez que no vivimos el programa. Entonces, pensamos de que vamos a otro país, no sé. Pero sí, la verdad que el primer campamento ese nunca se va a olvidar. Como que vamos a otro país, pero por muchos meses, ¿verdad? Y todavía solo son tres días de campamento. Sí, ciertísimo. Bueno, solo falta Elvis que nos cuente cuáles eran sus expectativas cuando entró el Movimiento Scout. Bueno, más que todo, mi expectativa era como que de aprendizaje. Yo decía, me quiero meter porque quiero aprender a hacer nudos. Quiero aprender a cocinar sin utensilios de cocina. Quiero sentir qué es acampar. Entonces, en sí, cuando yo me metí, esas fueron como mis primeras expectativas sobre el Movimiento. Ya una vez están en el Movimiento, ya vi que eran más allá sobre eso. Como mencioné antes, abarca como de trabajar en equipo, hacer actividades de servicio. O sea, y te digo, ¿cómo les explico? O sea, te sentís tan bien cuando haces una actividad de servicio, cuando ayudas a personas que lo necesitan. Entonces, prácticamente para mí, eso es lo que ha marcado en el Movimiento. Me han hecho crecer como ser humano, como persona. Excelente. Me gusta que hayas tomado, tocado, perdón, ese tema de las obras sociales. Porque son súper importantes para el Movimiento Scout, ya que por medio de las obras sociales nosotros aportamos nuestro granito de arena para seguir construyendo un mundo mejor. Y de eso se tratan estas sesiones. Que por medio de nuestra propia experiencia, podamos compartir qué se hace dentro del Movimiento Scout. y cómo nosotros, por medio del programa o por medio del método Scout, nosotros podemos cambiar la perspectiva de las personas y poder ser agentes de cambio. Y sobre todo, buscar la resolución de conflictos por medio del diálogo y una cultura de paz. Y con esto, me gustaría hacerle una pregunta a doña Patti, entrando un poquito a lo que es la dirección de programa, ya que usted pertenece al gremio adulto, ¿verdad? Que está trabajando en esta área. ¿Usted cree que la participación juvenil tiene un factor importante a la hora de decidir el programa que se va a realizar durante todo el año? Claro que sí. De hecho, no debería de realizarse ninguna actividad o programa o ciclo, si no están incluyendo la opinión de los jóvenes, porque el programa es de los jóvenes. Entonces, ¿qué más que los jóvenes para decir cuál es su interés, cuál es su necesidad? Y nosotros, los adultos, estamos para eso, para llenar esa necesidad que tiene el joven. Entonces, definitivamente, la participación juvenil, y esto no solamente cuando hablamos de participación juvenil, que a veces pensamos que son en las estructuras nacionales, hablamos de participación juvenil desde la base, desde el grupo, desde el Consejo de la Roca, con la Seisena, desde el sistema de patrulla, con la Unidescout, desde los equipos, con caminantes y rovas. O sea, todos tienen voz, todos tienen su opinión, y es muy importante. Y, sobre todo, tienen que alzar su voz y decir, esto queremos. Obviamente, que también a veces toca aterrizar un poco y decir, sí, queremos la luna, pero cálmense que no podemos llegar así de un día para otro. Entonces, hay que saber cómo y de qué manera nosotros planificamos. Y ese proceso es parte del crecimiento, y pues, obviamente, se va dando en cada una de las etapas de la unidad. Pero sí, es importante escuchar a nuestros jóvenes, y no solamente escucharlos, sino también que sean partícipes del programa que ellos mismos van a vivir. Excelente, me gusta mucho su respuesta, porque en todas las sesiones que hemos tenido, esta apenas es la cuarta sesión, pero en las tres primeras sesiones que hemos tenido con los demás participantes, siempre hemos recalcado esas dos partes. O sea, ese conjunto, ese equipo de trabajo que forman los adultos con los jóvenes. Siempre hemos estado conversando y platicando de que los jóvenes tienen todas las herramientas para hacer sus sueños realidad, pero como que muchas veces no saben cómo utilizar esas herramientas. Y ahí es donde viene el acompañamiento adulto, que es como decía doña Patricia, que sí, los vamos a mandar a la luna, pero hay que sentarnos, hay que planear, hay que organizar, hay que montar las ideas, y así poder tener una mejor vista, y una mejor visión de cómo vamos a hacer las cosas, y qué vamos a hacer para llegar a la luna. Entonces, esa parte es importante recalcarla, ya que el acompañamiento adulto siempre va a ser necesario para el desarrollo de todos nuestros chavalos aquí en el Movimiento Scout de Nicaragua. Y me ha gustado mucho porque en todas las sesiones siempre se toca ese tema. Así que si ustedes pueden comenzar a pensar de esa manera, ustedes van a poder lograr abrir esos espacios de diálogo, no solamente dentro de sus grupos, sino también a nivel nacional. Así que yo quiero ver en un futuro aquí a Lidia liderando un proyecto a nivel nacional. Quiero ver a Elvis siendo director de un área, así como Ricardo tiene su propio programa dentro de su asociación. Así que quiero verlo a ustedes también en un futuro. Así que ustedes pueden, ustedes tienen la capacidad para hacerlo, solamente es de ponerse un poquito la mano en la cabecita y comenzar a pensar qué puedo hacer yo para marcar la diferencia. Y no solo van a marcar la diferencia para el público o para los demás. Háganlo principalmente por ustedes mismos, porque esto es lo que quiere el Movimiento Scout, que los chavalos tengan ese desarrollo integral y que no solamente lleguen a reuniones a jugar o a divertirse, a aprender haciendo o simplemente aprender escultismo. Lo que queremos es que los chavalos se aviven. Queremos que los chavalos tomen esos liderazgos que tienen ahí escondidos. Porque me ha pasado que me he topado con muchos chavalos que tienen dones para ser líderes, pero les da pena, les da miedo el que dirán o simplemente no se creen capaces. Así que ustedes tienen esa capacidad de ser líderes en sus propias comunidades, en sus propios grupos y eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Ricardo, ¿qué querés aportar? No, que muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que soy muy joven, tengo tantos años, X años, o no tengo experiencia. Y algo que les puedo decir, nunca vas a adquirir experiencias si no te atreves a hacerlo. Es muy importante atreverse a hacer las cosas, aunque nosotros no tengamos poca experiencia o ninguna experiencia en el área, pero las oportunidades son de quienes toman. Las oportunidades ahí están. Y a veces nosotros decimos, miren, se deberían de hacer de esta, de esta y de esta manera. Entonces, la mejor oportunidad de que las cosas se hagan de esa y de esa manera es que tú las conduzcas, es que tú las dirijas. En nuestro caso, en la Comisión Mundo Mejor, nuestro comisionado Mundo Mejor tiene 22 años. Cuando asumió la comisión tenía 20. Cuando yo asumí el cargo que tengo, yo tenía 20 años. Y así sucesivamente creo que el mayor de nosotros, nosotros somos los mayores, por decirlo ahorita. Y la persona que, se tiene 22 años y somos, por decirlo así, los que coordinamos la comisión. Bueno, entonces, la edad no es un impedimento. Si tú tienes las ganas de hacer el cambio, si tú tienes ganas de tomar una iniciativa, hazlo. Es algo muy importante. O sea, el cambio comienza con nosotros. Con las acciones que nosotros hacemos en el día a día y esto se traslada perfectamente a la vida escala. O sea, la vida escala es muy grande. No hay quien, o sea, ustedes que van comenzando llevan apenas un par de años. O sea, y les voy a decir que cuando ya tengan unos 5 años dentro del movimiento, van a decir, Lidia deja 5 años. Elbis deja 5 años. Es muy diferente al Elbis que es ahora. Y es solo construir el movimiento. Es cabo, o sea, yo hace 5 años no me veía, no me veía hablando con personas que prácticamente, hablando en público, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces, y mírenme acá. O sea, no lo hago de la mejor manera, pero lo hago. O sea, y eso es un gran cambio. O sea, no fui experto de la noche a la mañana. No fui experto de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que es algo que toma su tiempo. Y ahí donde toma su tiempo deben tener la perseverancia ustedes. Como dice Fabi, que no les importe el que vayan a decir. O sea, pueden, o sea, si yo les comentara cuántas veces la regué, fallé, cuando inicie, cuando inicie, y cuántas veces lo sigo haciendo en cierta medida mal, porque no es raro, pero de cada ron uno aprende y dice, bueno, abre mal aquí, puedo utilizar otro gesto, otro gesto, voy a afinar mi tono en el bojo un poquito más, voy a hablar un poquito más lento, un poquito más despacio. O sea, todo este tipo de situaciones es lo que uno va perfeccionando con la perseverancia, y poco a poco. No se desanimen. Si le iniciaron este camino, este camino es eterno. Espero que tú tengas 100 años y vas a seguir, vas a seguir y seguir aprendiendo. Es una recomendación. Excelente, muy bien. Me encanta ese espíritu porque sí, es como que aventarnos al abismo sin un paracaídas nos asusta muchísimo. Pero algo que me han enseñado en la iglesia es a tener fe. Y la fe se activa cuando damos ese primer paso, cuando nosotros nos tiramos al vacío, aún sabiendo que no tenemos nada que nos proteja, sabemos de que siempre va a haber alguien ahí que nos rescate. Y en este caso, si nosotros nos lanzamos al vacío, los adultos siempre van a estar ahí para recogernos, para levantarnos y sobre todo para aconsejarnos cómo lo podemos hacer mejor. Porque al final del día no significa que lo hayamos hecho mal, sino tratar de verlo, qué podemos mejorar y cómo lo podemos hacer mejor. Y así nosotros vamos a ir enseñándole a otros, muchachos. Así que me encanta que justamente Lidia y Elvis sean nuevos dentro del movimiento Scout, porque ahora ustedes ya van a ir creciendo con una nueva visión y con la espinita que lo voy a ver en el futuro haciéndose cargo de este tipo de actividad. Los espacios siempre van a estar ahí. Los espacios y las oportunidades siempre van a estar, solo es de que ustedes levanten la mano y digan yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer. Pero en este caso, pues, ¿qué les puedo decir? El hecho de que yo esté aquí dice mucho. Así que espero que en las próximas actividades que la dirección de programa como Doña Patricia esté separando, ustedes puedan ser también los protagonistas, porque ustedes ya son los protagonistas, pero no se han dado cuenta. Entonces, para que ustedes vayan creciendo con esa nueva visión y esa nueva expectativa. Muy bien. Quiero escucharlos ahora. Quiero escuchar a Elvis y a Lidia. ¿Qué les parece todo lo que hemos mencionado? ¿Cuál es su perspectiva? O sea, ustedes, ¿cuáles son sus metas dentro del movimiento Scout? O sea, ¿qué quieren lograr? ¿Qué quieren obtener con el hecho de pertenecer al movimiento Scout? Bueno, pues, yo quiero salir, este, logrando un cambio, ya, este, que llegue a muchas personas. Yo siempre soy una persona que le gusta, por así decirlo, hacer buenas acciones. Y, pues, yo quiero salir en alto, así como decías, liderando varios proyectos, tanto como a nivel de grupo, de distrito, nacionales, haciendo eventos, ya sea como para mejorar el medio ambiente, o sea, ayudándonos de la ODS, claro, cumpliendo con la ODS, ayudando a las personas que lo necesitan. Yo, como te digo, esas son mis expectativas. Yo, como ustedes me decían, de aquí a unos años, o yo me quiero ver en un programa donde yo tenga, por así decirlo, proyectos donde los chavos pueden subir, así como prácticamente lo que hace la página Mundial Scout, que subí tus proyectos, los compartí, ese tipo de cosas. Entonces, yo como que en el futuro me quiero ver liderando eso, ya, ayudando con los proyectos, intentando dar aporte, aporte, ideas, porque yo lo que veo en movimiento, yo he elaborado tres proyectos. Yo, claro, con ayuda de mi grupo, con ayuda de mi grupo. Por ejemplo, hemos hecho piñatas, más de 100 niños, hemos ayudado a personas rurales que lo necesitan. Entonces, eso es como que, yo quiero que se haga a nivel nacional, porque sí, o sea, me han dicho que en varios grupos como que no, 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 no hacen mucho esa parte, o sea, solo van a hacer juego, y me he dado cuenta. Entonces, yo sé como que me gustaría hacer concientizar a todos los chavos de Nicaragua que, o sea, que los chavos no solo ir a jugar, sino que hagamos cosas bonitas en el movimiento, apoyemos y que dejemos marcado el nombre de chavos de Nicaragua. Excelente. Antes de darle la palabra a Lidia, solamente quiero rescatar el hecho de que Elvis mencionaba que se quiere ver, y te vas a ver. Yo te lo aseguro que te vas a ver. Y dentro de cinco años, Elvis va a regresar a nuestro canal de YouTube, va a ver esta sesión nuevamente, y se va a hacer su propia auto-evaluación, donde él va a decir, lo logré. Así que Elvis, te voy a ver en unos cinco años realizando todos esos proyectos y todas esas metas. Eso es lo bueno, que ustedes vayan mentalizándose cómo van a ser de aquí a cinco años, y cómo el movimiento Scout les puede ayudar a conseguir esas metas y esos sueños. Muy bien. Lidia, es tu turno para participar. Bueno, yo personalmente, aunque llevo poco tiempo en el movimiento, considero que he creado un impacto positivo en mi grupo. Por ejemplo, fui parte de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo de Nicaragua, y obtuve dos diplomas de participación y también llevé el curso de gestión de riesgo, también obteniendo un diploma. Y todo este ámbito me encanta del movimiento. Y pues yo, sinceramente, en un futuro me veo creando un proyecto innovador que se pueda aplicar para todos los chavalos de Nicaragua. Y también mucha gente dice que, bueno, he escuchado que uno ya es Robert y como que es poca la gente que se queda como dirigente, pero sinceramente yo, o sea, estoy chiquita, tengo 16, voy a los 17 apenas, pero yo sí me veo siendo Robert en servicio y posteriormente siendo dirigente en mi grupo. y así implementar e incluso innovar a mi grupo, innovar nuevos proyectos dentro de mi grupo como dirigente ya en años mayores. Excelente. Créeme que en todos los grupos pasa de que los Robert no quieren ser dirigentes. En todos los grupos pasa y te voy a dar un tip que tal vez te pueda ayudar. Les pueda ayudar. Que les pueda ayudar a implementarlo en su grupo Scout. Nosotros en mi grupo Scout tuvimos una generación grande de Robert y todos fueron dirigentes, pero no todos se quedaron siendo dirigentes. Actualmente el grupo, pues la mayoría de sus dirigentes son dirigentes jóvenes, menores de 26 años. Solamente nuestro jefe de grupo se considera un adulto. Entonces, un tip que les puedo dar es de que dentro de sus programas no solamente reciban programas. Ustedes tomen la iniciativa y díganle a su dirigente a cargo de que les permita elaborar un programa para su propia unidad. Eso definitivamente les va a ayudar muchísimo no solo a ganar experiencia realizando actividades y estructurando programas, sino que les va a cambiar totalmente la perspectiva de cómo se trabaja dentro del movimiento Scout. Porque yo era una de esas personas, muchachos. Yo les cuento que cuando yo era Scout y estaba encaminante, yo decía saliendo de Rover, yo no quiero saber nada de Scout. No porque no me gusta el movimiento, sino porque yo no quiero ser dirigente. O sea, no me gustaba la idea de ser dirigente. Y bueno, ya tengo tres años siendo dirigente Scout y actualmente soy responsable de la tropa en mi grupo. Así que las cosas cambian, las perspectivas cambian y me ha gustado mucho esta parte porque he descubierto una habilidad que no sabía que tenía y es enseñar. Así que he tratado de pulir esa habilidad que he aprendido dentro del movimiento Scout para poder enseñar a los más pequeños y que ellos puedan ir creciendo con una mejor visión de lo que quieren hacer. No dentro del movimiento, sino afuera. Porque la idea es que nosotros nos expandamos, de que nosotros no solamente nos quedemos haciendo cosas dentro del movimiento Scout, sino que estas cosas sean sonadas afuera. Porque nosotros queremos llegar a esas personas para que la gente sepa que los Scouts están trabajando para construir un mundo mejor y que no solamente son personas que visten uniforme, que dan una pañoletita puesta, sino de que en realidad son personas que están trabajando para construir una mejor sociedad. Así que ese es un tip que les puedo regalar a ustedes. Tal vez lo pueden implementar en su grupo. Ustedes que todavía son miembros que están recibiendo programas, anímense a realizar actividades un sábado o un domingo el día que se reúnan y la perspectiva les va a cambiar por completo a todas esas personas que ustedes creen que no les gustaría ser dirigentes. Sí, me gustó mucho las respuestas que dieron los muchachos y a esto caigo que la causa del movimiento Scouts es Educación para la Vida. Entonces, cuando hablamos de Educación para la Vida estamos hablando de ciudadanos activos. El programa debe caer, crear oportunidades de aprendizaje para los jóvenes, para que se vean en las comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? que yo espero que nuestros jóvenes que viven programa dentro de Manada de Scouts Caminantes Rover una vez que ya salgan de vivir su programa ellos sean líderes responsables y comprometidos pero también empoderados. ¿Empoderados en qué? En ser autónomos en toma de decisiones dentro del movimiento Scouts desde el nivel de una unidad institucional como decía Fabi o bien fuera del movimiento en la sociedad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos muchos Robert que cuando ya terminan su programa quieren devolver esa parte que vivieron y decir ok, aquí está yo estoy siempre listo para ser un dirigente y me voy a capacitar me voy a formar y voy a regresar a esto que yo viví pero sobre todo donde debe de enmarcarse es que sean ciudadanos activos activos en su entorno activos dentro de la universidad del trabajo o sea ahí es donde se ve que si el programa Carlos que si el programa se vio porque es una educación a la vida para la vida entonces cuando nosotros somos un joven responsable un joven que no tiene vicios un joven que tiene una moral intachable un joven que es próspero ese es un scout un joven que tiene principios que tiene valores eso lo vivimos en los scout pero lo tenemos que reflejar en nuestra vida y nuestra vida no es solamente las horas de programa no nuestra vida está en los vecinos nuestra vida está en nuestra familia nuestra vida está en la sociedad en todo el entorno que nos rodea entonces hay muchos que dicen una vez scout siempre scout pero no scout con o sin uniforme sí pero eso se ve en la actitud eso se ve en la manera cuando uno viene y dice estos son mis valores estos son mis principios aquí caló y yo soy una persona de bien una persona que sí puedo decir yo estoy yo soy exitosa yo soy un líder y yo puedo hacer un cambio entonces no necesito es más puede ser un excelente padre de familia respetando apoyando a su esposa apoyando a su esposo apoyando a sus hijos y sí ahí se ve el movimiento scout puede ser un profesional empoderado líder que haga un cambio eso es también un buen scout donde la decisión que ustedes tomen una vez que terminen su programa y ya salgan y estén en la sociedad y digan ok aquí estoy ahora que no se les olvide por favor que tenemos principios y valores que eso no deben de desaparecer donde estemos solamente así es doña patricia muy importante su mensaje y bueno chicos yo creo que le estamos poniendo más carga de la que deberíamos pero va a depender de cada uno de ustedes que esta campaña construyendo un mundo mejor sea una realidad aquí en nicaragua y vamos a extenderla a el salvador porque no verdad ricardo vos sabes si querés ayuda ahí nosotros te apoyamos sí yo creo que decía Pati es muy importante uno hace scout con uniforme o sin uniforme o sea ustedes lo pueden ver así pero hay veces que uno va en la calle por decirlo así le dice hey vos sos scout o un ejemplo va con el uniforme va con la pañoleta o con alguna camisa aquí es cada buena parte de atrás y ellos también fiescables le dicen hace 40 años hace 30 años o sea creo que y esas acciones se ven reflejadas o sea imagínense nosotros hacemos una mala acción o nos vamos expresando de alguna manera no adecuada y alguien dice hey miren en vez de decir hey yo fui scout dicen hey miren ahí va un scout y cómo se comporta o sea creo que es parte de del imán que uno ciertamente tiene que proyectar o sea literalmente acá tenemos un dicho en mi grupo que pensamos o dicen piensan o dicen que por ser scout con un lazo y dos piedras hacemos un motor o sea creen que creen que tenemos que ser perfectos o conocemos el secreto del mundo verdad de cómo funciona el mundo entonces créanme es algo por decirlo con el que se tiene que convivir pero si a veces quisiera dejar un mensaje el día de hoy fue el mensaje que disfruten o sea creo que cada acción que ustedes hagan lo tienen que disfrutar ya sea un servicio disfrútenlo esa satisfacción de ayudar a una persona y de mejorar las condiciones iniciales en las que se encontraba una comunidad quién sabe un municipio entero también si es que les toca jugar disfrútenlo o sea ya cuando uno entra a los 21 22 dicen yo hubiera jugado más cuando tuve la oportunidad y todo eso y ahora es como que solo me toca verlo jugar aunque de vez en cuando nos ponemos a competir ahí fingiendo que hace falta gente pero creo que es algo que deben deben de asumir ustedes disfrutar cada etapa o sea si ahorita tiene Lidia tiene 16 años no sé cuántos años tiene si me puedes decir 21 ya me quedo un año nada más ok en ejemplo Lidia que tú tienes 16 si es la etapa que me antes disfruta esa etapa caminante con todas las cosas que incluye las cosas a las que te limita la etapa de caminante por decirlo de alguna manera disfrútela es tu momento de hacerlo cuando ya seas rober vas a decir fuera de cetado un poquito más caminantes yo siempre digo que para mí la mejor rama es caminante para mí en el sentido que ciertamente estás un poco pequeño todavía porque no eres menor de edad pero tampoco te exigen como el rober el rober quiere decir no y al día le exigen y le dicen ya sos rober ya tuviste que haber madurado entonces en caminante es como que estás más flexible en ese punto o sea yo creo que para mí la etapa de caminante fue la más bonita porque cuando en cierta medida exploté digamos que en esa edad es como uno empieza a salir en cierta medida o sea y quiero decir no el movimiento me ayudó a regular en cierta medida limitar eso o sea saber y empezar si puedo ser negligente este tipo de actividad fuera del movimiento mejor no lo hago mejor me dedico a los scouts estoy en ese scout y quiero decir no eso es algo que se agradece siempre o sea yo no me puedo imaginar cómo sería mi vida sin ser scout así de honesto igual cuando tú ya estás en rober o sea en rober el roberismo es aventura es vagabundear como dice pero vagabundear con un propósito entonces yo ejemplo a Fabi por ejemplo a Fabi la conocida en Guatemala o sea en Nicaragua y el Salvador conociéndonos en Guatemala es una oportunidad que el roberismo te permite tener o sea conectarte con amigos con personas que piensan y compartes los mismos gustos entonces esto es algo mágico o sea disfrútenlo gracias Ricardo por tu mensaje también y sí es cierto a Ricardo lo conocí en Guatemala en el 2019 y me es súper curioso porque Ricardo vino aquí a Nicaragua al MUT centroamericano que se realizó aquí y no nos topamos del todo a él le tocó ir a Ometepe si no me equivoco Ricardo corragime si no es así y a mí me tocó ir a León entonces iba a pensar que al año siguiente o dos años después nos íbamos a conocer y aquí estamos después de tantos años compartiendo este tipo de experiencias que son súper maravillosas dentro del movimiento Scout y quiero rescatar dos cosas que mencionaban que eso de que en la calle la gente nos mira con algún atuendo Scout y nos grita a mí me ha pasado muchísimas veces de que a veces voy caminando por la calle y a veces un señor me queda viendo así como siguiéndome con la mirada y de repente cuando ya le di la espalda me grita siempre listo y yo ahí nomas y todo volteo y le digo siempre listo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me ha pasado muchísimas veces y esto de que tienen que disfrutar de cada etapa aprecienlo muchachos porque sí es súper importante así que vamos a ir menguando un poquito lo de la sesión y ya para ir finalizando me gustaría preguntarle a Ricardo o más bien dicho que él nos cuente un poco cómo se trabaja allá en sus tierras para ver qué papel juegan los jóvenes dentro de su organización cómo se están organizando y que nos contes un poquito de en lo que vos estás trabajando en tu asociación que a nivel de de programa de jóvenes de estructura de jóvenes nosotros tenemos una primero tenemos una dirección de métodos educativos que ve tanto la parte de el escultismo para adultos por decirlo así la labor del dirigente y la labor del programa de jóvenes en este caso ahorita actualmente la misma persona que se dedica a ambas como direcciones la dirección del programa de jóvenes se la ve y el método educativo es como tal ¿verdad? entonces nosotros a nivel de de rovers se hizo un foro el año pasado a final del año pasado y este año también se hizo un foro para consultar la opinión de los jóvenes o rovers en este caso respecto a ciertos temas específicos y uno de los temas que más tomó relación fue el cambio de edad ¿verdad? la edad que duró la rama entonces se tomaron las respectivas consideraciones de los jóvenes para ver la huestia de la posibilidad de hacer posibles modificaciones la cuestión es que ahorita por primera vez en historia nosotros tenemos lo que es la figura de asesores juveniles los asesores juveniles forman parte del Consejo Escabón Nacional entonces es la manera de los jóvenes de hacerse escuchar para las propuestas es hacerse escuchar mediante los asesores juveniles en el Consejo Escabón Nacional con la voz con la voz que ellos tengan ¿verdad? al interior de la toma de decisiones y de dar el punto de vista de cuáles son las acciones que nos parecen o no consideramos convenientes ya que al final el movimiento Escabón es de jóvenes para jóvenes entonces es algo muy importante que tenemos ahorita otra situación donde se está empoderando bastante la parte de la juventud es en la Comisión Mundo Mejor la Comisión Mundo Mundo Mejor lo vemos así como la Comisión de Niños o la Comisión de Jóvenes por decirlo de alguna manera o sea porque el coordinador tiene 22 años el comisionado tiene 22 años yo que coordino el programa de ERTA y tengo 22 años y así ¿verdad? entonces quien coordina Mensajeros de Paz si no mal me equivoco tiene 19 años entonces es como aquel impulso de ir empoderando a los jóvenes porque los jóvenes tienen que ser el motor de cambio entonces ahorita ya hablaste un poco de proyectos un poco personales respecto dentro del movimiento ahorita se está a punto de hacer la primera condecoración de la iniciativa AirTroy que tiene un poco menos de un año de ejecutarse acá en El Salvador y de haberla haberse lanzado a nivel mundial ¿verdad? entonces ya estamos muy ansiosos muy felices por eso porque hay una persona que cumplió ya con los requisitos de su proyecto ya todos los pasos entonces se ha guiado por decirlo de alguna manera durante todo ese proceso y es algo muy enriquecedor que a veces en otros o sea hace un año estaba del otro lado o sea yo era quien recibió a Trama y ahora es como en cierta mía lo estoy ejecutando entonces para jóvenes o sea un joven enseñándole a otro a otro joven ¿verdad? y eso es un poco nos parece divertido pues entonces nos gusta disfrutarlo aprovecharlo somos literalmente somos un grupo de amigos en los que estamos ahorita o sea nos hemos hecho amigos dentro de la dentro de la comisión del mundo mejor y es como se están empoderando en cierta mía ahorita la labor del joven también este año se reactivó la red de jóvenes en El Salvador actualmente tiene seis miembros y hace unas semanas hicieron una convocatoria para ampliar el número de participantes o personas involucradas en la misma entonces es como que poco a poco es algo muy importante poco a poco se tienen que ir haciendo las cosas de acuerdo a como tu realidad la realidad de tu asociación te lo indica o sea no podemos decir hey creemos la red de jóvenes para mañana no se debe hacer de manera prudente de manera concisa y con una serie de pasos como decía algo metodológico o lidia algo metodológico y es algo que se va construyendo poco a poco o sea Roma no se hace en un día pero Roma si se puede hacer de la mejor manera entonces es algo que lo tomamos que lo damos hasta aquí de parte de El Salvador ¿verdad? algo que se ha trabajado bastante el empoderamiento juvenil en los últimos tres años prácticamente desde el año 2019 lastimosamente por pandemia varias actividades se tuvieron presenciales se tuvieron que ver mermos o sea la velocidad con la que se hace el proceso se vio mermada por decirlo de alguna manera pero ahí vamos o sea a veces damos dos pasos hacia adelante nos detenemos otros dos pasos un paso pero así vamos poco a poco haciendo un paso hacia atrás pero así se va así se va construyendo y de la mejor manera posible se trata de hacer de la mejor manera posible excelente me parece súper genial todo lo que están haciendo y cómo han venido evolucionando poco a poco porque sí he estado dándole seguimiento a los scouts de El Salvador porque publican bastantes cosas y siempre me ha gustado cómo trabajan porque en el MUT que hubo aquí centroamericano en el 2017 tuve la oportunidad de trabajar con dos personas de El Salvador en el equipo a comunicaciones y me encantaba mucho cómo ellos trabajaban cómo se coordinaban cómo se organizaban y desde ese entonces le ando echando el ojo a los scouts de El Salvador para ver qué me copio o para ver qué me traigo para acá así que qué bueno saber que poco a poco se van organizando y cómo han visto los frutos de ese trabajo que ustedes han estado haciendo y para animar un poquito a Elby y a Lidia aquí está doña Patricia que me va a corregir si me equivoco en alguna parte si ustedes tienen algún proyecto que quieran hacer o que quieran implementar ya sea en sus comunidades o en su grupo o inclusive a nivel nacional para eso está la red de jóvenes que la red de jóvenes les puede ayudar y tal vez doña Patricia nos puede aumentar un poquito la información ya que ella trabaja directamente con la red de jóvenes y cómo ellos les pueden ayudar a ustedes a implementar los proyectos que ustedes quieran sí en efecto Fabi la dirección de programa aparte de las cuatro de los cuatro comisionados de manada de scout caminantes y rover también tenemos dentro de nuestra dirección la red de jóvenes con el núcleo coordinador de la red que ya saben ustedes dos coordinadores y dos comunicadores estos a su vez tienen su como se dice su lazo mágico que llega hasta cada grupo scout y son los corresponsables de la red de jóvenes y es más para cualquier iniciativa o actividad que quieran ustedes realizar promover o que no tienen el conocimiento para poderlo llevar a cabo entonces a través de la red de jóvenes nosotros pues les podemos colaborar o ellos claro está en esto como en sesiones ya sea que se yo quieres hacer un proyecto pero no sabes cómo formular un proyecto no sabes cómo iniciar ese proyecto requiere financiamiento requiere una estructura entonces a través de las redes jóvenes y de marco mundo mejor que también es parte de la dirección del programa pues nosotros o los jóvenes en realidad vienen y ellos hacen sesiones donde te explican paso a paso cómo puedes formular tu proyecto y cuál es el más viable dentro de la zona que está en el país entonces solamente es facilito comunicarte con tu corresponsal de la red de jóvenes para que la red se empape de esto y llegue o a través del coordinador de marco mundo mejor que Giovanni Rodríguez y él puede con su equipo facilitar sesiones de donde te puede ir orientando en esta parte también no solamente a nivel local a nivel país sino como tu proyecto puede una vez que ya esté listo subirlo y que otros lo vean y se implemente entonces hay muchas maneras de cómo puedan hacerse proyectos y que pueda haber también un acompañamiento y no necesariamente con un adulto sino que de joven a joven que pues ha dado bastante resultado porque hay más interacción hay más el diálogo es más fluido y entonces las dudas son como que no me da pena y vengo y te digo mira no sé vení a ayudarme vení a hacer mientras que cuando estás hablando con el adulto es como que me va a regañar mejor no digo sí sí sé pero en realidad tengo una gran laguna que no sé ni por dónde empezar entonces esta parte de las redes jóvenes y marco mundo mejor ayuda para que el joven se sienta libre de poder evacuar cualquier duda y nosotros pues estamos dispuestos si hay que llegar a la Trinidad si hay que llegar a Esteliz si hay que llegar a Matagalpa sencillo solo nos dicen y los chicos están dispuestos y lo único es un lugarcito donde dormir que ahí vamos a estar acomodaditos y listo ahí estamos dispuestos a trabajar y créanme que los muchachos también están dispuestos con esto también quiero aprovechar el espacio para decirles que la convivencia pacífica el respeto por los derechos de los demás la diversidad y la inclusión son valores que promueven de manera natural el movimiento Scout esto se los menciono porque nosotros como dirección de programa hemos estado trabajando en lo que es una de las prioridades de nuestro proyecto educativo que es la cultura de paz acá nosotros hemos una de las primeras acciones que hemos hecho es promover divulgar y promover una encuesta de conocimiento y actitudes y práctica sobre cultura de paz y diálogo en adolescentes y jóvenes se estuvo llamando a diferentes grupos creo que prácticamente estuvimos abordando caminantes y robert de casi todos los grupos y se les estuvo enviando el link ¿para qué es esto? a veces se cansa y dice el muchacho hay otra encuesta de la dirección de programa otro esto pero es el proceso el evento ya es el resultado final de todo el proceso entonces ¿qué nosotros requerimos? nosotros tenemos ahorita una pandemia tenemos un contexto sociopolítico que obviamente también nos afecta entonces este tipo de encuesta nos ayuda a que conozcamos su opinión y de esta manera nosotros poder diseñar y elaborar material que le sirva o que le ayude le apoye al educador voluntario que esté en el grupo para que ustedes puedan tener unas actividades que vayan en la necesidad y el interés que estamos viviendo en el contexto nacional como esta encuesta al final con su resultado lo que va a tener es un evento final un campamento nacional para caminantes y rover ya con actividades y programas educativos basados ¿en qué? en sensibilizar sensibilizar la cultura de paz el diálogo y el fortalecimiento de capacidades entonces yo solamente solicitarles a como a como han venido haciendo porque sí se lo agradezco cada vez que el programa de jóvenes pide apoyo para una encuesta pide apoyo para que vengan y los muchachos nos colaboren están siempre listos para hacerlo entonces queremos que vean que al final el evento se va a dar vamos a tener un campamento donde sí vamos a trabajar un programa que sensibilice estos temas de la no violencia la celotolerancia al maltrato la inclusión etcétera entonces sí lo vamos a tener solamente pues que de hecho va a ser en junio así que ya estamos cerquitos o a finales de junio o vamos a agarrar las vacaciones semestrales que tiene la educación formal entonces vamos a buscar nosotros cómo también hacerlo entonces pues solamente esta partecita de que si tenemos una prioridad dentro de nuestro proyecto educativo y es la cultura de paz y pues ahí estamos trabajándola gracias excelente doña patricia bueno ya saben para todos los que nos están viendo para todos los que nos están escuchando próximamente campamento ricardo está invitado obviamente claro que sí aquí te esperamos en nicaragua así que si quieres participar aquí te esperamos ya saben muchachos va a haber un campamento a nivel nacional que va a trabajar este tema de cultura de paz así que muy pronto nos vamos a ver y nos vamos a conocer en persona así que nos vemos muy pronto en ese campamento muchas gracias doña patricia por su intervención y ya estamos llegando al final de esta sesión espero que esta plática le haya servido para algo hayan aprendido algo y me gustaría saber una cosa que ustedes hayan aprendido y que se llevan de esta sesión bueno pues yo personalmente me llevo aprendí cómo trabaja la dirección scout qué hay detrás de todos los programas que se envían a los dirigentes para que compartan con los grupos y también aprendí cómo trabajan los scout del salvador y me resulta muy interesante porque yo siempre soy de esas personas que investigan sobre los scout de los otros países y eso me gustó mucho aprender sobre el salvador viste fuiste suertuda de que en la primera sesión en la que estuviste estuvo un invitado internacional qué bárbara Elvis qué me puedes decir dale no sé por qué pero todo lo que tenía pensado Lidia lo tenía pensado no sé cómo pero literal bueno agregando todo lo que dijo agregándole más a lo que dijo Lidia me motivaron ya me motivaron a mí y yo sé que lo voy a poder lograr y yo voy a y voy a poder motivar a muchos chicos más para que hagan más buenas acciones también como dijo Lidia aprendí mucho de los scout del salvador de cómo trabajan y que la edad no es un pero que puedes tener 18 años y puedes tener a cargo un programa entonces como que muchas gracias por eso por todo lo aprendido al contrario muchas gracias a ustedes por haber participado de estas sesiones esta es la idea de estas sesiones que podamos compartir nuestras propias experiencias y como lo dice el objetivo de los mensajeros de la paz inspirar a los otros scouts a que hagan actos positivos para su comunidad así que muchas gracias por haber estado en esta sesión doña Patricia Ricardo Lidia Elvis gracias por haber participado esta no es la primera ni la última vez que van a ver a Lidia ni a Elvis ni a doña Patricia ni a Ricardo a todos los voy a volver a tener aquí en las próximas sesiones así que no se lo pierdan como siempre pedirles de todo corazón de que compartan toda la información que vean en redes sociales con respecto a esta campaña construyendo un mundo mejor que tiene como objetivo fomentar una cultura de paz compartan todos los posts que en Facebook y en Instagram estamos publicando tips de cómo ustedes pueden construir un mundo mejor con pequeñas acciones estamos haciendo transmisiones de Facebook los miércoles y los viernes al mediodía donde yo estoy ahí platicando con usted como siempre invitarlo a que nos sigan en todas nuestras redes sociales tenemos Facebook Instagram Twitter nuestro canal de YouTube donde muy pronto va a estar esta sesión disponible para que ustedes se puedan ver y se puedan escuchar ahí recuerden que también tenemos TikTok así que búsquenos en TikTok como Scouts Nicaragua donde estamos publicando contenido exclusivo de la campaña por lo que tenemos una miniserie animada también que muy pronto van a estar todos los capítulos en nuestro canal de YouTube así que un placer chicos haber estado con ustedes pasen muy buenas noches nos vemos en la siguiente sesión siempre listos muchas gracias por haberme acompañado esta noche y hasta la próxima si Dios así los lo permite gracias buenas noches saludos Lidia Ricardo Elvis y Fabio un placer estar con ustedes saludos buenas noches buenas noches a todos campaña construyendo un mundo mejor de la asociación Scout de Nicaragua gracias hasta la próxima Gracias.